¿Cómo te sientes a unos instantes de este reconocimiento? Increíble, la verdad es que es un premio que nos da aquí la Federación del Poder Estar Aquí, la NFL, y estamos muy muy contentos, muy emocionados de salir a pisar el campo, y bueno, desde luego de ver todo este estadio totalmente repleto de personas. ¿Hoy cómo te sientes con el trato de la gente, que te reconocen? Porque cambiaron la historia del flag fútbol en México. Sí, increíble, la verdad es que más personas nos conocen, nos felicitan, nos dan también mensajes de apoyo, de seguir luchando, y la verdad es que es algo que nos motiva a nosotros a cambiar esta por una de oro, entonces es para lo que estamos trabajando, y gracias a la gente, pues seguramente podemos ir escalando al objetivo.